Esta guía diseñada para trabajadores inmigrantes en San Petersburgo ha sembrado la polémica. El manual pretende ayudar a los inmigrantes procedentes, sobre todo de las repúblicas soviéticas, a conocer la cultura laboral rusa. Sin embargo, varios colectivos se han quejado de que el folleto estigmatiza e incluso ridiculiza a los recién llegados. Los trabajadores inmigrantes que llegan de Uzbekistán, Tajikistán y otros países están representados aquí como espátulas, brochas y otras herramientas, mientras que los locales están dibujados como personas. Eso enfrenta a la población local con los extranjeros y es una comparación muy insultante. Es un poco oscarbible, la противopoestabilidad. Tajikistán y Uzbekistán han exigido formalmente a las autoridades rusas que retiren de circulación el manual. El ayuntamiento de San Petersburgo niega que haya ninguna vinculación con un panfleto que fue publicado por una ONG y promocionado por el gobierno en su página web.